Hola, hola espectanos, bienvenidos a Yokai Watch Bueno, os voy a explicar como conseguir otro legendario Este legendario es Dorantuo Lo activé durante el análisis y como guardé pues Nos puede enseñar la escena de Me legendario, bla 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 Pero bueno, aquí tenemos a nuestro Dorantuo Como veis, Benocto Oscuro, Chafarabajo Condecaries, Nieva Colas, Eterna, Aureonian, Tita Corazón, Damona No os va a gustar como hay que conseguir a Dorantuo ¿Vale? Es que sé que no os va a gustar para nada como hay que conseguirlo Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver a Dorantuo Este es Dorantuo, ¿vale? Ya veis, Tribu Robusta Es sobre todo fuerte, ¿vale? Como estamos viendo, sobre todo fuerte Buena velocidad, va muy gruñón Eso hay que cambiarlo, ese carácter no me gusta Habilidad, aumenta el poder de los golpes críticos No está mal, Machacador Poder 75, no está mal, ya veis, es eléctrico Relámpago, bien Paliza Dorada, poder 300 La verdad es poder 8 Machaca a un solo rival con toda la grandeza De un Noni legendario Es muy, muy poderoso Energía Pesadilla, otorga un aliado Una defensa increíble como la de un Noni Pues me parece muy interesante, la verdad Dorantuo está muy bien Chafarabajo, por ejemplo, que es muy poderoso Tiene guillotina 220 O sea, Dorantuo es un buen, buen, buen Yokai Bueno ¿Cómo se consigue a Dorantuo? Estamos yendo al Templo Arboleda Esto quiere decir Que necesitamos conseguirlo a través de monedas Bueno A ver, el truco de las monedas ¿Cómo está el truco de las monedas? Primero, guardamos Importante Siempre antes de hacer cualquier cosa Para utilizar las monedas Guardamos A ver Os voy a decir Para Benocto Oscuro ¿Vale? Que es uno de los que necesitamos Os voy a ir enseñando A estos Yokai Vamos a ver En medallas Y así os voy diciendo Que necesitáis Bueno Vamos allá Benocto Oscuro Bueno Para Benocto Oscuro Que es este Tenemos que utilizar La moneda turquesa O la moneda especial ¿Vale? Son las que nos hace falta Para Chafarabajo ¿Qué nos hace falta? Pues nos hace falta Moneda roja O moneda especial También Que nos vale cualquiera ¿Qué más? Luego os doy A pesar de que Estos son malas noticias Tener que hacerlo así Os voy a dar buenas noticias También Bueno Vamos a ver ¿Dónde está el señorito Conde Caries? Ahí Mira Conde Caries Para Conde Caries Necesitamos Moneda azul O Moneda especial Luego tenemos Vamos un poco para atrás A nuestra Niva Colas Que yo Es uno de los que utilizo Que para Niva Colas Necesitamos Moneda amarilla O Moneda especial ¿Qué más necesitamos? Bueno Vamos a ver Eterna ¿Qué nos hace falta Para Eterna? Nos hace falta Una moneda morada Todo esto lo tenéis En la descripción ¿Eh? Una moneda morada Y moneda especial Ya sabéis que Siempre os dejo Las guías Para que no tengáis Ningún problema ¿Vale? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos Aureonian Que no sé Dónde estás guapo Aureonian Estoy buscándolo ¿Eh? Aureonian Aureonian No sé Dónde te has metido Chiquitín Aureonian 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 Aquí está Madre mía Bueno Para Aureonian Necesitamos Moneda naranja O moneda especial Bien Bueno Ahora por Tita corazón Estoy yendo para arriba Porque es más rápido Bueno Tita corazón Está por aquí Para Tita corazón Necesitamos Moneda verde Y moneda especial ¿Vale? Una de las dos Os sirven Las monedas especiales Son más difíciles De conseguir ¿Vale? Bueno Para la mona ¿Qué necesitamos? Moneda rosa O moneda especial Las buenas noticias Las monedas especiales Son chungas de conseguir Las buenas noticias Moneda rosa Moneda verde Moneda naranja Se pueden conseguir De forma infinita Tenemos un truco Para conseguirlo En el foro O sea que Dentro de lo malo Pues lo menos malo ¿Qué hay que hacer? Hay que tener mucha paciencia Eso es lo que tenéis que hacer ¿Vale? Entonces ya os he dicho Guardáis Antes de utilizar la máquina Vamos a empezar Pues por ejemplo Con la moneda turquesa mismo Yo la verdad Es que tengo bastantes monedas Porque he hecho el truco Y pues bueno No me puedo quejar Tengo bastantes moneditas ¿Vale? Aquí tenemos Moneda turquesa Y lo usamos Entonces La usamos La turquesa Hasta que nos salga Lo que queremos A mí no me interesa Angigila Pero de momento Continuamos ¿Vale? La máquina Se puede usar Tres veces al día ¿Vale? A las seis de la mañana Se decide Qué nos va a tocar Ya está todo predefinido Lo que nos va a tocar Siempre me volvería a tocar Si yo reinicio la partida La primera que me va a salir Si utilizo la moneda turquesa Es Angigila O sea Siempre ¿Vale? Entonces no tenéis que volver a decir Bueno Reseteo y utilizo otra vez La moneda turquesa No Porque os va a volver a salir Exactamente lo mismo Bueno Volvemos Utilizamos otra vez La moneda turquesa Mola mucho Eso de conseguir Todas las monedas Se consigue En realidad Con lo de la cámara Yokai Para tener monedas Infinitas ¿Vale? O sea Está muy bien Tampoco me Necesito a pezqueroso No Mira Este no lo tenía Pero no Yo el que estoy buscando Es Benautoscuro Y usamos otra vez La moneda turquesa ¿Vale? Ya va a desaparecer La máquina Nada Me ha salido Cinisierpe ¿Qué quiere decir? Que hoy No me ha tocado Lo que yo quería Con la moneda turquesa Como no me ha tocado Lo que yo quería Que era A uno de estos Yokai singulares Inusuales Perdón Para Para conseguir Adorantuo Que realmente Necesito todos esos Inusuales Pues que tengo que hacer Pues es muy sencillo ¿Vale? Desaparece la máquina Muy bien Y entonces lo que vamos a hacer es Bueno Saltamos la escena Y pantalla de título Directamente Sin guardar No guardamos ¿Vale? Le damos a continuar Cargamos nuestra partida Y vamos a probar ahora Con las monedas rojas ¿Vale? Para las monedas rojas Nos tendría que salir Chafar abajo Usamos una moneda Es un proceso Realmente tedioso Sí Es tedioso Pero es así No uséis la turquesa Porque os va a volver a salir Lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Vale? Entonces probamos Con las monedas rojas Nada No nos interesa El caldero Pero vamos a probar Con las tres monedas Porque para eso Lo estamos haciendo ¿Qué pasa si hemos utilizado Todas las monedas? ¿Vale? La roja La azul La turquesa La naranja La amarilla La... La que sea La morada Y no nos ha salido Nada que nos interese Pues entonces Podemos ir a la configuración De la consola Y cambiamos el día ¿Vale? Lo adelantamos un día Y ya está Eh... Os saldrá al principio Un oni diciendo No, 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 no Que va, que va Pero no os va a hacer nada ¿Vale? Os va a salir el oni Y ya está No pasa nada Nos ha salido comida No nos interesa Para nada O sea A mí esto no me mola No me mola Pues nada Volvemos a probar La última vez Con la moneda roja Porque ya os digo Estamos haciéndolo todo Pues de golpe Moneda roja Si no nos sale Chafar abajo Quiere decir Que las monedas rojas Hoy tampoco No nos sirven para nada Es tontería Gastar por gastar Pues nada ¿Qué hemos hecho Con las monedas rojas? No hemos conseguido Absolutamente nada De lo que nos interesaba Pues vamos a probar En este caso Pues por ejemplo Con la naranja ¿Vale? Desaparece esto ¿Qué hacemos? Otra vez Saltamos la escena Y reiniciamos Si es un rollo Es así ¿Qué le vamos a hacer? Y vamos a probar Una última vez Con las naranjas A ver que si nos sale Aureonian Creo que sería ¿Vale? No hemos guardado la partida O sea que va a volver A estar aquí presente La máquina Esto de las monedas Spendekai Pasa solo con las monedas Si por ejemplo Utilizáis monedas De la consola Entonces no Perderíais las monedas ¿Vale? Utilizamos la moneda naranja Pues muy bien Pero no es lo que yo quería ¿Vale? Volvemos a utilizar la naranja Y la volveremos a utilizar Vamos otra vez Nada No nos sirve para nada Un cuaderno Nosotros queremos a Aureonian Sé que no os gusta nada Este método Pero es que Es así que no hay otra manera De conseguirlo Es así No hay otra manera ¿Vale? Y ya cruzamos los dedos Es nuestro último intento Si no nos sale Aureonian Tendríamos que volver a reiniciar No nos ha salido Pues tendríamos que volver a reiniciar Y probar otra vez Podemos probar Otra vez Por ejemplo Con las monedas Rosas A ver si nos sale Damona Damona sale mucho La verdad Si tenéis monedas especiales Que a veces pues van regalando Los viernes Hacen las descargas Y se consiguen monedas especiales Por contraseña A lo mejor también os sale Una moneda especial Pues bueno Por probar Pero si no sale lo que queréis No las desperdiciéis Porque es tontería ¿Vale? Sobre todo las especiales Las rojas y todas estas Pues bueno Como las podéis conseguir De forma infinita Es un poco rollo Porque ya sabéis Que tenéis que estar jugando Con las monedas De la consola O sea Con la fecha De la consola Pero bueno Realmente es un proceso Muy sencillo Bueno Vamos a ver La rosa Vale Volvemos a probar Hacemos todo el proceso No No Eso no me gusta Volvemos a probar No No va a salir Ni uno Ay 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 Se hacen los tímidos Escanlo frío Bueno Este lo podéis fusionar Ay 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 Que mono Policicos Escanlo frío Animalico Ay Que ternura Y usamos la última Vale Ya no lo vamos a seguir probando Lo podéis hacer vosotros Por vuestra cuenta Que yo creo que os ha quedado El método ya muy claro Si no nos sale Damona Pues Que le vamos a hacer Pues no Nos ha salido Insomnia Y O sea Vale Es un proceso Ya os digo Bastante rollero Pero es que es así No se puede hacer otra manera Para conseguir a A Dorantuo Así que Nada Es faltanos Espero que os haya salido Eh Os haya servido al menos Para entender todo el proceso Que es un poco rollero Pero bueno En la descripción Tenéis las guías También lo tenéis por ahí En el vídeo En la información Para entender Como funciona el proceso Para conseguir un montón De monedas Spendekai Eh También tenéis En el apartado De como capturar A Pues está Dorantuo Vale Que entonces os voy a Os indico Cada moneda Y todo eso Como Cuál es el Yokai inusual Que podéis conseguir Así que nada Espero que os haya sido Muy útil Sé que es un poco rollo Pero ahí Si que no le puedo hacer Nada Vale Entonces Dorantuo Merece la pena Es un buen yokai Tiene muchas cosas positivas Ese bicho La verdad Mola Mola mucho Aquí lo tenemos Dorantuo Vale Míralo Si da miedo Que no veas Así que nada Es falta Nos lo dejamos aquí Y sabéis que nos vemos Por las redes sociales Y todo ese rollo Bye bye Y adiós o algo Ostris Vaya adiós Bye Bye Música Música Música